La salud, la calidad de vida, la medicina, nuestra protagonista. Lamentablemente desde hace ya muchos meses uno de los grandes protagonistas, tristes protagonistas, protagonistas negativos de nuestra salud, de nuestra vida, de nuestro día a día, de todo, es la COVID. El COVID-19, el SARS-CoV-2, ese virus que nos ha cambiado la vida y que ahora aunque estemos ya sin estado de alarma, pues evidentemente todavía hay que prestarle mucha, mucha, mucha atención. Un médico me dijo al inicio de la pandemia, cuidado que buscaremos una vacuna, encontraremos una vacuna, combatiremos al virus, antes o después lo combatiremos, pero hay un problema, el miedo, y para el miedo sí que no hay vacuna. De eso queremos hablar hoy con la señora Céspedes, Elizabeth Céspedes, que es psicóloga sanitaria. Señora Céspedes, gracias por acompañarnos. Elizabeth, muy bienvenida. Buenos días. Encantado, Elizabeth. Hay mucha gente que sigue teniendo miedo a la COVID-19. Hay incluso, habrán espectadores, corríjame si me equivoco, Elizabeth, que dirán, hombre, vaya exageración. Pues hay personas que desde marzo del 2020 no han salido a la calle. Tienen miedo, bien porque son mayores, bien porque tienen algunas patologías que creen que les puede afectar muy directamente, o simplemente porque el miedo les atenaza. Estoy diciendo alguna mentira, ¿eh, Elizabeth? No, es cierto que hay muchas personas con mucho miedo. No todo el mundo, ¿no? Están encerrados en casa, pero sí que hay muchas personas que sí. Y otras que han cambiado totalmente sus hábitos, que tienen miedo a socializar, a quedar y que les está limitando bastante. Claro, como siempre decimos, el miedo, bueno, lo incluimos dentro de la patología cuando te afecta claramente a tu esfera personal, familiar, laboral, social. ¿Qué síntomas podría yo tener para decir, cuidado, Ricardo, que tú le tienes una fobia a la COVID-19 como hay gente que la tiene a las arañas o a los ascensores? Vale. Como bien dices, ¿no? Hay una parte que es cuando empieza a limitar directamente en la vida diaria de la persona. Desde miedo a insomnio, agitación, nerviosismo, empezar a no querer salir de casa, cosas que antes se hacían, ¿no? Como ir a comprar, que ahora empiezas a evitarlo, no querer socializar, limpiar mucho también, ¿no? La comida, toda una serie de cambios ansiosos que se han empezado a fomentar. Y es como que ya no se está tranquilo, se ven muchísimo las noticias, el estar al día de todo de forma como compulsiva y obsesiva, que no puedes parar de estar mirando, ¿no? Ahora menos, pero sí que al principio con las noticias pasaba muchísimo, que tú podías estar todo el día entero viendo cómo aumentaban los números, los números, los números. Y mucha gente no sabía frenar allí. Todavía está ocurriendo, todavía está ocurriendo. Yo no sé si como medio de comunicación también autoculparnos, efectivamente, cada día nos dan las cifras de ingresados, de gente en la UCI, del ratio de posibilidades de contagio. Pero claro, al principio, fíjense, guantes, recuerden que antes para entrar en un supermercado, ahora ya no, pero había que hacer cola, había que ponerse evidentemente la mascarilla, igual que ahora, pero los guantes, el gel, todo eso a mucha gente le cambió la vida, digamos, esta no es mi vida habitual y a lo mejor no sé hacerle frente. Todo ese inicio de golpe que nos pilló a todos absolutamente desprevenidos, ¿es lo que hizo que mucha gente le cogiera miedo al virus? Sí, totalmente, ¿no? Era como algo que no se veía venir, que fue de golpe, no habíamos vivido, ¿no? Y sobre todo los más jóvenes en general, pero nadie estaba preparado para una nueva pandemia. No, nadie, nadie, ni los médicos, ni los políticos, ni la sociedad, nadie, nadie, efectivamente. Nos vino por sorpresa, Elizabeth. Nos vino por sorpresa, con toda una serie de cambios, de pronto no se podía salir a la calle, el virus se transmitía de mil maneras, con los objetos todos desinfectados, luego se dijo lo contrario, todo de noticias contradictorias, informaciones contradictorias y constantes. Pero como siempre buscamos la solución, nos gusta ser optimistas y entendemos, y por eso Elizabeth Céspedes, como psicóloga sanitaria, está aquí para decir, pero, mire, entendemos que usted pueda tener miedo, entendemos que usted pueda tener temor, respeto, son términos distintos, respeto, pero hay una solución. ¿Cómo la podemos conseguir, Elizabeth? Primero, imagino que afrontándolo y yendo a un profesional y explicarlo, ¿no? Primero es reconocerlo y sobre todo tener la libertad de poder expresarlo, es decir, es una situación nueva en la que nadie estaba preparado. Entonces, el poder verbalizarlo y que los demás lo respeten también, que se tiene más miedo, más respeto, que se quiere ir más precavido también y poder respetar los límites de los demás. Esa parte también es importante, ¿no? Es si yo tengo miedo y me obligan, sentiré más miedo aún y encima sentiré también culpa y vergüenza. Y aún me voy a alejar más de los demás. ¿Habrá habido personas que lo han pasado muy mal, personas que han estado ingresadas, personas que han estado en la UCI, personas que han visto como familiares suyos han fallecido y ni tan siquiera han podido despedirse, no han podido hacer el duelo, que es algo cuasi obligado. Se está comentando, señora Céspedes, que va a haber en la pospandemia, digamos así, cuando este virus lo hayamos controlado, no me atrevo a decir eliminado, pero sí controlado, que aparecerá mucha gente con muchos problemas psicológicos. ¿Está usted en esa línea? Yo creo que hay muchísimos que ya están empezando a salir y que van a incrementar, ¿no? De trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, ¿no? Hipocondría aumentada también, que ahora ya no es hipocondría, sería ansiedad por enfermedad, trastornos obsesivos compulsivos y sobre todo incluso fobia social, que se empezó a ver que después de todo el tema, ¿no? De estar encerrados, luego al quedar o verle a la gente en físico es como que salía más miedo e inseguridades también. Incrementaba, ¿no? O lo habrán entendido bien o como no nos vemos y es virtual, ¿no? Se habrá quedado pensando que lo he dicho a malas o como lo habrá interpretado. Toda esa parte también estaba influenciando, ¿no? En las relaciones. Claro, es un tema que además lo podríamos abordar desde múltiples puntos de vista, ¿no? Desde la persona mayor que le dijeron, no, no, es usted una persona de riesgo. Desde la persona más joven que dice, no puedo ir a la universidad, esto de las clases online, fíjate qué cosa más rara, las familias que tuvieron que convertir el comedor en una casa, en una escuela, en la oficina. Por cierto, hablando de oficina, hay mucha gente que va a volver al teletrabajo, va a volver a casa. Se imagina con la apertura del estado de alarma. ¿Habrá gente que tendrá miedo de volver a encontrarse con sus compañeros justamente por el miedo social, por no saber si, bueno, el entorno va a ser seguro o no va a ser seguro? Seguramente. Es decir, habrá gente que podrá tener mucho miedo, otras personas con menor intensidad, pero que todos los cambios nos suelen costar. Entonces, el volver, y también depende de cómo se vuelva, ¿no? También de en qué momento les hacen volver el cambio de estar en casa a salir. Habrá una parte de ilusión, como al inicio de la pandemia, en principio cuando lo dijeron, no, todo el mundo en casa, la primera semana era como, no sabes bien bien qué pasa y estás contento. No, porque es como, uy, me quedo en casa, qué bien. Y luego empieza otra vez a la habituación. Pues un poco con el trabajo será lo mismo. Primero nos... No, iba a decir que nos costó quedarnos en casa, nos costó aprender el Zoom, el Skype, el Google Teams, todo eso, y ahora nos va a costar volver, nos va a costar volver. Hay quien dice, pero oye, no te preocupes, que esto, la gente se va vacunando, hay miles de vacunas cada día y la vacuna te va a proteger. Bueno, pues también ahí hay miedo. También ahí hay un porcentaje de la población, señora Céspedes, que le tiene un miedo a la vacuna tremendo. Sí, sí, sí. También por lo mismo que es, las informaciones son contradictorias las que se van dando. Entonces, cuando hay informaciones contradictorias es cuando se genera también el miedo. Claro. Y cuando se saca un caso de unos trombos en contra de un millón, que no ha pasado absolutamente nada, se focaliza, se focaliza en el problema. La solución es relativamente asequible, fácil, me refiero para ustedes los psicólogos, es decir, el manejar un miedo a la COVID es similar a manejar otras patologías similares, de hipocondría o similares de fobia. Vale, sí que es similar, con una pequeña diferencia, como Clara, que es, por ejemplo, si tú tienes fobia a las serpientes, la liberación es diferente. Yo no me encuentro con serpientes habitualmente. Claro. Pero no quita que, claro, que me limita si estuviera en otro sitio donde sí que hay serpientes, ahí me estaría limitando. La COVID es una enfermedad real que ha venido, que está aquí y que todo el bombardeo que se ha dado ha incrementado esos miedos también. Entonces, tampoco sería sano el no, no me asusta para nada cogerlo y ir sin ninguna precaución y hacer todo así como si nada. Quizás es más el puedo tomar medidas y precauciones, pero intentar que me limite lo mínimo posible en mi vida diaria. El miedo es humano, el miedo nos ayuda a sobrevivir en muchas ocasiones. Lo que ocurre es que el miedo también hay que saber controlarlo y para ello, como decíamos durante la charla con Elizabeth Céspedes, hay que verbalizarlo, hay que comentarlo, hay que acudir, no nos dé vergüenza, acudir a un profesional y decirle, señora Céspedes, me da pánico salir de casa. Eso se puede hacer a través de una videollamada ahora mismo, a través de una teleconferencia para que no salga de casa. Que eso también es una cuestión muy ventajosa que tenemos en los últimos tiempos y así poco a poco hay un momento en que decir, Elizabeth podrá decir, venga ya a verme a mi oficina, a mi despacho, a mi consulta de una manera presencial, lo cual ya habremos dado un paso adelante. Elizabeth, me parece un tema apasionante del cual ojalá podamos seguir hablando. ¿Le parece? Sí, tanto. Pues gracias, señora Céspedes, cuídese mucho y ha sido usted muy amable por acompañarnos. Adiós, que vaya muy bien. Hasta pronto igualmente. Aquí estamos en Médicos Online, seguimos con todos ustedes aquí en TVCAT.